El dinosaurio salta con algunas cosas de movimiento, cada vez que apretes acá, el dinosaurio puede saltar. Es algo muy bonito que el municipio se preocupe por los niños, por el futuro de ellos. Me encantó, yo dije, esto es para mi hijo, esto es para mi hijo porque yo sé que a él le gusta y quiero que él a futuro haga este tipo de programas. Muy agradecida con este curso de Manta Capacita porque muchas veces por recursos económicos no tenemos la oportunidad de ponerlos a un curso de este nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!